Oigan, muchachos, pues, comenzamos con unas noticias un poco tristes para varios, pero les cuento. ¿Qué pasó, Chamonique? Pues que Univision está despidiendo masivamente a muchos de los talentos que hemos visto en televisión por años. Entre ellos, pues, lastimosamente se despidieron a Maite Interino, que es una de las noticias, una persona que duró ahí 20 años. ¿Mexicano no, Chamonique, o no? Sí, exactamente. Ella vino a casarse, me acuerdo que vinieron todos los de Despierta América a su boda. A Conravaca, se casó en Conravaca, ¿sí? Que, por cierto, el noticiero que conducía en las noches lo estaba conduciendo junto con su cuñado. Entonces, su cuñado se queda y ella, pues, le dijeron gracias, pues, te vas una menos. También el chef a Chisus de Despierta América. No me digas, Chisus también. Ya se fue tan bien. Y, pues, entre ellos otros que son, pues, parte de Primer Impacto. Total de que se viene muy cargada estos despidos. También a Elizabeth Curiel, que es la reportera de El Gordo y la Flaca. ¿Elizabeth tiene toda la vida en El Gordo y la Flaca? A mí me encantaba, la verdad, como todos sus reportajes, porque era siempre muy acertada. Nosotros conocemos a un licenciado, Mario Rebolledo se llama. Ay, pues, lastimosamente. El Pinocho. Pues, eso fue lo que sucedió el día de ayer, que dicen que Televisa Univisión, pues, cerró su buro de noticias y partes de espectáculos en lo que es acá en Estados Unidos. Bueno, en México, pero los que se dedicaban a todo lo que es Estados Unidos, porque ya todo eso va a ser de Televisa. O sea, los reporteros y eso van a ser de Televisa, espectáculos de aquel lado. O sea, ya todo lo quieren que se haga en México. Yo creo que por económicamente es más. Se sale más barato, me imagino. Obviamente, entonces, pues, va a seguir más recortes. Dicen que entre ellos se podría ir también, pues, lo que es Jackie Guerrido, John Marigoz. O sea, todavía sigue. Antes del final del año se van varios más. Así es. Oye, pero será que a lo mejor viene después algo nuevo, ¿qué? Pues, dicen que todo esto es a consecuencia de una reestructuración para organizar toda esta serie de cambios que ha habido, pues, ahora sí que en estas épocas. Hay que recordar que Televisa compró Univision y que obviamente va a ser la reestructuración de todo su sistema para tratar de solamente tener como su gente. Y de unificar las marcas. Exacto, unificar la marca y que además, pues, bueno, sí los sueldos de repente son muy diferentes los de Estados Unidos que los de México. Entonces, yo me imagino que. Sí, va a empezar mucho. Mucha la diferencia. Sí, claro. Hay que sacar la inversión. Porque la cosa es que dicen que, pues, van a utilizar a todo lo que son, pues, sus talentos en México para poder, este, hacer los programas y reportajes y todo. Y piensan también ya no estarle dando mucho empleo a los que son como, que trabajan por su cuenta, vaya. Como freelancer. Oye, Chamonix, ¿y crees tú que, por ejemplo, esto le abra la puerta también a más gente para Telemundo? Porque, obviamente, Telemundo, la verdad es que siempre ha estado corto de gente. O sea, Telemundo. De talento. De talento. Sí. No es como que digas tú, ay, este, es muy. No muy reconocido el talento. No considero yo que es difícil entrar. Creo que es, o sea, si tienes talento y vas y tocas la puerta. Claro. Pues probablemente te volteen a ver. O sea, ¿no crees que les pueda abrir también puerta a todos ellos? O sea, ¿que muchos de ellos se vayan a ir? Yo siento que sí. Porque todos los que despidieron tienen un gran talento. Exacto. Y varios que han estado despidiendo, como Carlos Calderón y varios, se han ido a Telemundo. Exacto. Porque dicen, yo no sé, pero que pagan un poquito mejor en Telemundo. Y porque recordemos que, como bien dicen, pues no tiene tanto talento muy reconocido que uno sepa. Ah, fulanito, ah. Entonces, muchos están yendo para allá. Imagínense, todo el talento para Telemundo se va a mudar. Yo creo que sí va a haber ahí una migración importante, evidentemente. O también habrá quien pueda venir para acá y se ha recontratado tal vez acá. Tal vez. Ya con un sueldo mexicano, por así decirlo, ¿no? Exactamente. En pesos y con una nómina mexicana. Claro. Quien lo acepte, exactamente. Oye, y localmente, aquí en México, ¿qué onda con las televisoras? Pues también están haciendo muchas reestructuraciones. A mí me dijeron que se iba a hacer en Cuéntamelo Ya también una reestructuración. Ah, que por cierto, a mí me contaron que en Cuéntamelo Ya se iba a unir lo que es esta, la ex de José Manuel Figueroa, se me olvidó el nombre. Ah, Maricler. Maricler, que se iba a quedar ahí, así es de que de compañera ya la vas a tener. Pero si nada más está en Cuéntamelo Ya, está en TUDN, está con Gil Barrera, en Valdamax. Está, este, no entiendo. No, pues seguro que es muy talentosa, qué bueno por ella. Claro que sí, nada más que sí, es como que le gusta mucho sonreír y como que a veces dices, mmm. Es como muletilla, ¿no? De la Maricler, reírse y así como dice, ay, ya no sé qué decir. Sí, no sé si son de nervios o porque ya no sabe el guión que sigue, pero bueno, cada quien. Oigan, pues por otra parte les cuento que Pepillo Origel, muchos lo criticaron ayer porque decían, Pepillo, no hagas un en vivo borracho. No estaba borracho. No estaba borracho. Así habla. Ya se le abangó la quijada, entonces. Así habla. Escuchemos por qué él dice que pues no fue invitado por la familia de doña Silvia Pinal. Recordemos que él era uno de los muy amigos de doña Silvia Pinal, se le veía siempre con ella en fiestas, en navidades. A mí me tocaron unas fiestitas bien padres con los dos. Imagínate. Así. Pues no fue requerido y él dice que no fue porque tampoco quería que lo que lo corrieran y pues entre todo eso dice que nadie de la familia fue a recibir las cenizas de doña Silvia Pinal. Ellos estaban comiendo mientras doña Silvia la estaban cremando. La misma Efi fue la que dijo que las cenizas se iban a quedar en la cripta familiar. Pues por lo pronto estar en casa de doña Silvia Pinal y dice que ella fue quien las recogió y ya dio una entrevista a un medio en YouTube y dijo que sí, efectivamente, ella fue y recogió, esperó las cenizas de doña Silvia Pinal. No dijo el por qué o dónde estaban todos los hijos, pero eso sí dicen que Luis Enrique, en vez de estar en el homenaje en Bellas Artes, andaba en una plaza y comiendo allá muy a gusto. Pues como dice el dicho, ¿no? El muerto al pozo y el vivo al gozo. Y el vivo al gozo, pues sí. La mentalidad de mucha raza. Ay, pues yo no sé qué va a suceder, pero entre ellos también Pepillo dice que el cuadro que le pintó Diego Rivera a doña Silvia Pinal es de él y que su hijo de doña Silvia ya sabe, sí, ya sabe que es de Pepillo ese cuadro, que él, él piensa llevarlo a un museo. Es que doña Silvia siempre se lo decía, pero, o sea, la verdad, siempre le decía, no, porque tú sabes que ese cuadro es tuyo y tú sabes que ese cuadro es tuyo, pero de eso a que se, o sea. A que real se lo haya endosado. Endosado. En papelito, legalmente, ¿no? Exacto, así con palabras. ¿Qué hay tres cuadros? Yo sabía que había un montón de copias y que, de hecho, doña Silvia ya no tenía el propio en casa porque tenían miedo que se metieran a ropa. Claro, imagínate. Es que, que, para saber cuál es el verdadero, tienen que llevarlo con, con un experto, ¿no? Porque también hay uno en Televisa, que era el que usaba en el Mujer Casos de la Vida Real, que es una copia. No será ese el día de veras. El que se lo regaló, ¿verdad? El que está en Televisa. Entonces, por siete. Pues ya no sé, pero él dijo bien claro que se lo va a prestar a un museo, pero que es de él. Ok, pues bueno, a ver, a ver cuándo se lo dan. No sé, pero bueno. Bueno, oigan, por otra parte les cuento que Laura Bozzo, pues, pierde esta demanda que le interpusieron Gabriel Soto e Irina Baeva en el dos mil veinte. Ya recordamos cuatro años después por daño moral. Y pues que perdió, no se ha dicho realmente la cantidad de millones, porque se habla de varios millones, que le van a, pues ahora sí que a pedir a Laura Bozzo, pero dice que si no paga, pues va a tener que, pues ahora sí que quitarle de su sueldo y ser embargada a esta pobre señora de Laura Bozzo también. También, pues lamentablemente, pues yo digo que perdió porque no iba a ningún juicio, o sea, se le notificaba y nunca llegó. La penalizaron. Sí, a Chamonix, ya córtale. Pero bueno, muchachos, pues también les cuento antes de irme que Ana Bárbara, pues ya tuvo reconciliación y reencuentro con su hijo mayor, Emiliano. Qué bueno. Y lo vimos en redes sociales, qué bueno que esto fue, pues ahora sí por el cumpleaños de su hijo, Chema, que cumplió dieciocho años. Oye, y andan en México. Te voy a decir algo, con todo este merequetengue sí se apagó tantito Ana Bárbara, ¿eh? No, pues imagínate. O sea, sí, o sea, no sé si fue voluntario, es decir, me desaparezco tantito para que se bajen los ánimos, o, pero sí se sintió ahí una cosa rara, ¿no? Oye, por anda con toda la familia ya. No te metas en problemas, mamá. Tan se sintió, tan se sintió, no, nada más anda con sus dos hijos, con Chema y Emiliano, porque Chema cumplió dieciocho años y andan en Tepoztlán. Y, pues, lo que sí se apagó, al menos aquí en Los Ángeles, tuvo que cancelar un concierto en el YouTube porque no vendió. Oye, y la próxima semana sale con música nueva. Así que, bueno, pues yo creo que ya vamos a salir otra vez más. Oye, anda en un reality. Ah, sí. Ah, sí. No, pues qué bueno. Aquí en Ciudad de México. Por lo pronto ya hay reconciliación y reencuentro, pero pues... A nuestra madrina le mandamos un beso. La queremos, la vamos. Muy, muy criticado el hijo mayor porque dicen, ay, Jesucristo resucitó, porque el hijo mayor, Emiliano, trae el pelo largo y barba, pero pues, bueno, es la moda. No, además, Emiliano estuvo mucho tiempo en una academia militar donde tenía que traer el pelo cortito y la... Ya ahorita ya salió, ya se graduó, ya es como... Están guapillos los vatos. También chulos, bien chulos. Chamonix, gracias. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana con más información y recuerden que toda esta información la pueden seguir revisando, consultando y también checando y dándole like en arroba chamonix3 a través de Instagram.